Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que se cumple en este día Te recuerdas que en tus brazos me dormía Y que inocente, muy confiado, te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Me has dejado solo crueles decepciones Pero anda ingrata, como pagas otro así te pagarás El recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera emborrachar de sentimientos Te quisiera yo borrar del pensamiento Pero es inútil que borracho más y más me dé acordar Pero el tiempo es justiciero y vengador A pesar de tu hermosura placentera Si hoy te sobran muchos hombres que te quieran Verás más tarde, no habrá nadie que se acuerde de tu amor No habrá nadie que se acuerde de tu amor No habrá nadie que se acuerde de tu amor